La propuesta sería estabilizar la torre número 5, la que corre el riesgo inminente de derrumbarse por medio de una inyección de cemento en la base. El proceso tardaría entre 6 y 8 horas en secarse, pero garantiza la estabilización de la torre y de paso facilitaría la operación de rescate de las 10 personas que aún continúan bajo los escombros. Para, repito, continuar simultánea y fuertemente con las labores de rescate y empezar a posibilitar el futuro del monte de la torre número 5 en la medida en que ese sea el camino decidido técnicamente para tomar. Aunque la responsabilidad del desmonte de la torre número 5 es de la constructora CDO, esta propuesta se está estudiando y la idea es que mañana viernes comience a ser ejecutada. Eso será motivo de una evaluación rápida, pero por supuesto muy profunda de ingenieros y de calculistas y de geólogos, de equipos completos para definir el futuro. Esta propuesta se hace con el propósito de acelerar el proceso y de recortar la espera de los cinco meses que podría tardar el desmonte gradual de la torre 5.